La relación entre Alemania y Estados Unidos es comparable a la de una pareja con problemas de comunicación. Uno de sus miembros es infeliz y el otro no se da cuenta. Solo el 22% de los estadounidenses califican la relación de mala, mientras que más de la mitad de los alemanes, el 56%, sí la consideran así, según un estudio del Pew Research Center. La razón principal, el presidente Trump. Como lo muestra el estudio, la popularidad de Estados Unidos depende fuertemente de la imagen de su presidente. Con Barack Obama alcanzaba valores de hasta 93%, pero con Trump cae al 11%, por debajo incluso de George W. Bush. Pienso que Obama era un presidente muy distinto y quería unas relaciones muy diferentes. Lo cierto es que con el presidente Trump terminó una larga tradición de confianza en las relaciones bilaterales. Creo que las relaciones son peores que con Obama. No obstante, la desafección no es mutua. La canciller Angela Merkel es bastante querida entre los estadounidenses, tal vez incluso sea más popular que en Alemania. Desde 2012 su popularidad no deja de crecer en Estados Unidos. El 64% de los demócratas confían en Merkel. Y también entre los republicanos aumenta lentamente su aprobación. Del estudio se desprende también que los estadounidenses valoran las relaciones bilaterales con Alemania, sobre todo por la política de seguridad. Los alemanes dan prioridad a los valores democráticos. Quizás sea esta divergencia de intereses lo que tanto complica las relaciones trasatlánticas.